La vida de los niños 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 Mi padre se dedicaba a... esquilaba a ovejas. Salía a las esquilas y nosotros éramos unos cuantos chiquilines éramos porque en total éramos once. Al principio vivíamos en Puerto Viejo por ahí cerca de Puerto Viejo teníamos otro campo. Después cuando mi mamá falleció que yo tenía 12 años, ahí sí mi padre se mudó colonización le dio ese campo de acá. Me casé en el año 77 con Miguel pero lo conocí dos años antes también viéndonos acá en la zona en alguna fiesta de la escuela de la escuela 14 que hacían fiesta todos los años en octubre, hacían la fiesta y por ahí nos conocimos. 17 años tenía cuando me casé. 46 años 46 años hace que estamos casados. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Fue una linda vida con mi suegro fueron muy buenos conmigo, se portaron muy bien. Don Miguel era buenísimo y Doña María la Baba María que le decíamos nosotros. La Baba María, el día de Miguel hasta el día de hoy siguen siendo para nosotros muy buenos. Nos enseñaron cosas muy buenas. Me terminé de criar con la Baba María acá y bueno, fuimos compañeras hasta el final. Con ella ordeñábamos sacábamos crema desnatábamos la crema hacíamos ricota de repente tenían gente que llevaban a trabajar a Farrapos y muchas veces se tenía que ir para allá. Mi suegra me contaba que ella iba a cocinar para los peones allá en Farrapos. En la época de la remolacha era trabajo para acá para darles de comer a cantidad de gente y se cocinaba cantidad y se hacía borsche y se hacía bareñique tal vez no se vendía tanto para afuera se consumía acá con la cantidad de gente que había se consumía. Rodeada de la familia que es lo más lindo la familia vienen todos los fines de semana a pasear hacemos alguna algún asadito cuando hacemos alguna carneada que hacemos chorizo porque todavía tenemos la costumbre de carnear un animal para comprar conseguimos bueno ya antes criábamos cerdo pero ahora los compramos y hacemos chorizo y se se como se sigue con la con la misma la misma tradición de siempre la comida es la misma de siempre a nosotros nos dicen porque nosotros nos compramos una casa en San Javier y nosotros porque porque nos vamos a ir a al pueblo viviendo como vivimos acá que tenemos la luz tenemos el agua tenemos el internet tenemos el arroyito para pescar dijera Miguel una tranquilidad bárbaro no eso no se puede cambiar por nada no 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 no